Hola, corazones, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan aquí con eco? Porque estoy en el cuarto que antes era el negocio. Bueno, las que me siguen de antes se van a acordar. Este era un lugar que nosotros ocupábamos para tener un negocio, lo cerramos y ahora está desocupado. Entonces, esta semana va a ser muy complicada para nosotros porque esta habitación va a sufrir una transformación. Ellos la van a convertir en una oficina para enanito y para nuestro niño porque ellos necesitan un lugar donde trabajar, donde estudiar. Entonces, esto está desocupado y se decidió convertirlo en una oficina. Ellos ya decidieron cómo la quieren, decidieron los colores, cómo la van a moblar, todo. Ya está todo pensado. Ya se habló con el maestro. Él va a venir hoy día. Hoy día empiezan los trabajos. Así es que esta semana realmente va a ser una locura. Porque esta pieza, nosotros la teníamos habilitada como la pieza de los cachureos. Cosas que nos sobraron del negocio, en fin. Cosas que uno no ocupa y listo para este cuarto. Entonces, ayer hubo que desocuparla. Y todo lo que estaba aquí quedó ya en el comedor. ¡Oh! Olvídense cómo está la casa y cómo va a estar las próximas semanas. Peor todavía. Peor todavía. Así es que los trabajos empiezan hoy día. Deseenos suerte. No creo que les pueda grabar mucho contenido porque va a estar maestro trabajando. Nuestro niño para allá, para acá. O sea, todo va a ser una locura. Pero ahí a medida que esto vaya avanzando, yo les voy mostrando. Por el momento les muestro. ¿Ven? Ahí está la cortina que nosotros teníamos. Y esto está completamente vacío. Lo que van a hacer acá, en este sector. Van a cerrar acá. Todo esto lo van a cerrar. Van a subir. Y van a hacer acá un ventanal. Después, pintar todo esto. Bueno, hay que empastarlo, pintarlo. Y quitar esta cortina. Así es que se viene el alto trabajo. Aparte de ese trabajo, vamos a ver cómo trabaja este maestro para encargarle el tiro del trabajo de la cocina. ¿Se acuerdan que yo tengo una botera en la cocina? Bueno, dependiendo de cómo trabaje, vamos a ver si también él se encarga de ese trabajo. Y varios otros trabajitos que hay que hacer acá, como pintar la casa. Queremos pintarla completa. Y si es posible, también cambiar del piso del dormitorio mío y del Edith. Porque ahí tenemos alfombra, que está horrible. Y poner pisos inédicos. Así que deseenos suerte para que todo esto resulte. Estos son planes. Queremos que se concreten, pero hay que ver. Porque se vienen otras noticias, pero esas se las voy a contar después. Hola, corazones. ¿Cómo están? Buenos días. No les he podido grabar mucho. Ahora ya está trabajando el maestro. Enanito también está trabajando. Mi esposito ya se está preparando para que nos vayamos juntos al local. Y nada. No hay mucho contenido que yo pueda hacer. Así que sé que no les subí blog el jueves. Sorry, pero es que ustedes entienden. Esto va a ser un caos. Por un par de semanas. Así que no sé cuándo pueda hacer un blog así bien. Para tenerles contenido. Van a tener que tenerme paciencia ya. Pero ahí en el transcurso del blog. Yo les voy a ir contando algunas cosas. Les dije de que tenía otras cosas que contarles. Bueno, una de las cosas que les voy a contar. Es que hoy día es nuestro penúltimo día con el esposito en el trabajo. Porque decidimos cerrar el local. Las ventas no acompañan muy bien. La gente tiene muy poco dinero. Los tiempos no están como para hacer un emprendimiento. Así es que con el esposito decidimos resguardarnos. Y definitivamente cerrar el local. Vamos a reinventarnos como lo hacemos siempre. Y simplemente nada salir adelante una vez más. Pero no. La verdad que los tiempos no están para los emprendimientos. La economía está muy inestable. Y es mejor resguardarse ahora. No sabemos qué va a pasar mañana. Así es que tomamos una decisión. Eso es en familia. Y está hecho. Así es que estos días va a ser un cochambre. Porque hay que cerrar el local. ¿Verdad? Ordenar todo. Otra de las máquinas que tengamos. Otra de entregarla a los proveedores. La mercadería que nos queda. En fin. Va a ser un caos. Más el de acá. O sea. Ustedes entenderán cómo estamos. Más el de acá. 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 Corazones. Llegamos hace rato ya a la casa con esposito. Como vieron ahí en los clips. Ya cerramos el local. Hoy día fue la última vez que bajamos esa cortina. Fue un momento bien especial. Porque contradictorio. Por un lado nos dio felicidad. Por un lado nos dio felicidad. Por otro lado da un poco de miedo, inseguridad. Porque no es menor cerrar un local. Y uno dice, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Verdad? ¿Verdad? Las típicas inseguridades. Yo parezco loca por si acaso. Pero como les puse ahí en el mensaje. O sea, no hay que tener miedo a reinventarse. Nosotros acá con esposito vamos a seguir luchando. Vamos a seguir ahora nuestros sueños. Porque nosotros hay que ver que somos soñadores. Tenemos muchos sueños con esposito. Tenemos acá nuestros niños. A nuestro niño y a Enano también. Entonces cada uno de nosotros tiene proyectos. Y tenemos que salir adelante. Y eso. Eso. Ahora simplemente a pensar qué vamos a hacer. Cómo lo vamos a hacer. Y a medida que vaya a ir pasando el tiempo. Y que vayan surgiendo las ideas y los planes. Yo se los voy a ir comentando. Como siempre lo he hecho. Ustedes siempre han estado ahí apoyándonos. Pero como les digo. Igual fue bueno. Y tuvimos también momentos malos en el local. Pasamos de todo. La alegría. Nos reímos. También pasamos rabia. Pues son las típicas cosas que pasan en un negocio. ¿Cierto? Cuando uno se tiene que enfrentar al público. Pero hoy día ya fue el último día. Conocí gente buena también. Hice muchas amistades allá. Gente muy simpática. Bueno. Una de las que ustedes vieron. Aquí yo les mostré también a Emilisa. La niña de las flores. Todos los días yo iba a molestarla. Todos los días. Cierta hora yo iba. Y tenía que ir a saludarla. Y a hablarle. Y a molestarla. Hacerla reír. Entonces ya era como un ritual. Y ahora ya no voy a tener ese ritual. Y ni ella tampoco. Le dije que aprendiera a vivir sin mí. Ah. Que va a ser difícil. Pero lo va a lograr. Así es que nada corazones. Yo creo que mañana ya les voy a seguir grabando otro poquitito. Ahora vamos a tomar once. Y a descansar un poquitito. A ordenar un poco las ideas. Básicamente eso es lo que vamos a hacer ahora. Miren. Antes de irme. Porque ya les dije que les iba a grabar mañana. Pero miren. Me voy a castigar ahora tomando once. Con unos completitos. Que me trajeron acá a la camita. Y un café. ¿Qué les parece? No hay mejor forma de ordenar las ideas. Y de pensar bien. Que con un buen completo. Con algo rico. Que te alimente. La pancita. Y el espíritu. Ahora sí. Nos vemos mañana. Hola corazones. ¿Cómo están? Buenos días. Yo aquí acostadita todavía. Hace frío. Y miren quién está aquí conmigo. La tengo bien tapadita. ¿Ven? Ella duerme así. Ahí está con su gorrito. El que les comenté la vez anterior. ¿Se acuerdan? Que yo le pongo ese gorro. Para firmar la gasa. Y ahí adentro. Miren. A ver si se los puedo mostrar. Ahí. Ahí se ve la gasa que ella tiene. Que le cubre toda la orijita. Desde acá hasta acá. Entonces yo lo que hago es. Le hago curación. ¿Verdad? Sacamos este gorrito. Lo vamos cambiando. Y le pongo gorrito nuevo. Le pongo gasa nueva. Le hago la curación. Pero sus orejas están realmente imposibles. Las heridas han ido creciendo. Creciendo. Por más que la hemos tratado de cuidar. De limpiar. No hay caso. Esta enfermedad del cáncer. Es como que va comiendo. Comiendo. Y no ha prosperado. Ella pasa así. Casi todo el día. Como ustedes la ven. Nosotros la tenemos que levantar. Para que vaya a comer. Para que vaya a hacer sus necesidades. Y no avanzan. No avanzan. Esto no va a mejorar. El doctor nos dijo a nosotros. Que esto no tiene un buen pronóstico. Así es que aquí está pantufla. Para las personas que me habían preguntado. Como seguía pantufla. Como estaba. Aquí está. Ven. Ella está acostadita. Está encima mío calentita. Pero. Ahora está quieta. Claro. Porque no la he movido. Porque no le. No le he tocado las orejitas. Pero. Me tengo que levantar ahora. Y después hacerle cambio de gas. Hacerle la curación. Ahí es donde ella llora. Porque le duele. Y tengo que aplicar un medicamento. Para el dolor. Que me recetó el doctor. Tengo que darle de esto. Esto. ¿Ven? Analgésico y antiinflamatorio. Que esto se lo tengo que dar. Es. La cantidad que me dijo. Era como. 0,05 ml. O sea. Es la nada. Pero. A la pobre. No. Sus orejitas no. No van bien. Así es que como familia. Estamos analizando. Ya la decisión. De dejar. Marchar a la pantufla. No tiene sentido. Hacerla sufrir. Todos los días. Urguetearle su orejita. Para qué. No es vida. Lo que ella tiene. Está así. Todo el santo día. Y me toca hacerla sufrir. Dos veces al día. Así es que estamos analizando. Analizando. Que creo que llegó el momento. De. De que pantufla descanse. Vamos a. A verlo estos días. Posiblemente. Ahí estamos viendo. El lunes. La llevemos al veterinario. Para que ya pantufla. Pueda descansar. Finalmente. Y ya deje de. Sufrir. Hola. Corazones. Ahora le doy la cara. Parezco loca. Y bruja. Lo sé. Pero así despierto. Como ven. Aquí estoy bien acompañada. Con pantufla. Todavía no me he levantado. Los chicos ya andan levantados. Ellos súper así. Uf. Arriba. Son un ejemplo para mí. Un ejemplo a seguir. Vino ahora un maestro. Bueno. Como les he comentado. En esta ocasión. Tenemos muchos cambios. Muchas cosas que hacer. Hoy día vino un maestro. Que vino a retirar la cortina. De la pieza que les mostré. Del ex negocio. Vino a retirarla. Porque después tienen que hacer ahí. La ventana. Ya están colocados los ladrillos. Está el cochambre. Y medio por toda la casa. Por toda la casa. Ya colocaron los ladrillos. Hay que esperar eso. Que se endurezca. Ya empastó. Ahora viene después la parte de la pintura. Tiene que mandar a hacer la ventana. Que es harto por hacer. Ahora decimos hoy día. Espósito también ya tiene que ir al otro local. Al que cerramos ayer. A ir a buscar la mercadería que quedó allá. Que quedaron hartas cosas. Quedaron bebidas. Galletas. Jugos néctar. Obviamente que eso no se va a desaprovechar. ¿Cierto? Eso acá en la casa lo consumimos. Hay que empezar a despejar todo. Desarmar. El local. Limpiar las máquinas. Guardarlas. Hay harto, harto por hacer. Se vienen un montón de cambios. Un montón. Pero como les pongo ahí en el video. O sea, no hay que tener miedo. Obviamente. Siendo una persona verdad de carne y hueso. Que corre sangre por tus venas. De asusto. Porque estamos cerrando, ¿verdad? Una fuente de ingreso. Pero si uno se pone a sopesar lo que está pasando hoy en día. Con todas las cosas que el gobierno está tratando de hacer, ¿verdad? Y los que más van a sufrir son las pymes. Lo mejor es reguardarse ahora. Protegerse. Analizar muy bien qué es lo que queremos hacer de aquí en adelante. Nosotros tenemos muchos planes con Esposito. Tenemos unos sueños, unas ideas por completar. Estamos trabajando para realizar ese sueño. Y el momento en que se pueda lograr, yo se los voy a comentar. Pero hasta el momento vamos ahí. O sea, algo. Una parte se logró. Falta ahora la otra parte. Y ahí finalmente nosotros podemos, ¿verdad? Dar un paso más adelante. Así es que deseenos toda la suerte para que todo siga fluyendo. Todo salga bien. Y obviamente que ustedes se van a enterar de todo. Pues sí. Yo les cuento todo. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a levantar. Ordenar por aquí y por allá. Porque la casa está hecha. Pero un despelote y medio. Y después almuerzo tengo para hoy día. Porque enanito hizo porotos. E hizo el igual que yo. Así como le dije, ¿verdad? En la olla grande. Así que tengo alto porotito para hoy día. Así que me salvé de hacer almuerzo.